Este video va a ser de memorias, si de memorias, si bien un PC ni siquiera es capaz de partir sin ellas, son tangenciales para cualquier armado y funcionamiento de cualquier PC. En este caso te traigo las memorias Corsair Vengeance RGB PRO, pero primero que todo un mensajito del sponsor del canal. Seguramente tu me has escuchado hablar sobre CDK Offers, CDK Offers es una pagina donde esta llena de juegos, windows, licencias, de todo tipo de cosas. En este caso lo que les quiero mostrar es este Windows 10 PRO que es totalmente actualizable a Windows 11, en este caso lo vemos en 22$, pero con el código RS20 puedes tener un lindo descuento. ¿Cómo se compra esto? Simplemente apretamos Buy Now y vamos a comprarlo, ya que en realidad si está bastante barato. Hay varios métodos de pago en los cuales ustedes pueden utilizar, y una vez que está comprado esto nos llega nuestra key y vamos a activarlo. Activarlo es súper fácil, simplemente vamos a ir a la parte de Windows, ya ponemos nuestro código y listo. Tenemos Windows 10 totalmente actualizado en nuestra versión PRO o en Windows 11. Y también tenemos otra cosilla que es Office 2019, ya que también con el mismo código RS20 pueden tener cerca de un 25% de descuento, lo cual tampoco no está nada mal. Así que cabros, muchas gracias a CDK Offers por siempre estar aquí abañando con los videos del pinche Rincón. Así que cabros, ahora sí, continuamos. Buenas, buenas cabros, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Rincón de Cive, aquí viendo este hermoso pack de memorias Corsair. En este caso nosotros aquí tenemos un par de dos memorias, que son cada una de 8 GB, haciendo un total de 16 GB, con una cantidad más que decente en realidad para jugar la mayoría de los títulos sin ningún problema. También, no menos importante, tenemos su frecuencia, que es de 3600 MHz. Una velocidad de frecuencia buenísima, la verdad, porque, miren, date cuenta que hay personas que juegan perfectamente con 2400 MHz o incluso menos, o incluso hay personas que juegan con DDR2, DDR3, ya. Así que estamos con una velocidad que, al menos para mí, es muy decente. Y claro, son memorias DDR4, lo bueno que sean DDR4 es que tenemos una muy amplia cantidad de dispositivos compatibles. Hay muchas placas de DDR4, tanto Intel como AMD, así que tenemos para recodearnos en temas de compatibilidad con estas memorias. Y en términos de calidad y facha, en este caso, podemos ver que sí, están bonitas, la calidad es muy buena, y bueno, Corsair siempre ha tenido ese como renombre de buena calidad, ya. Además que, miren, miren, miren esa facha, bueno, mira, y ese hermoso RGB que trae. Y bueno, hablando de RGB, también tenemos compatibilidad con AuraSync, RGB Fusion, Mystic Light de MSI, así que, en realidad, está todo sumamente bien. También, esto tiene la interfase de QE, ya, de Corsair, que es para controlar la iluminación de las memorias. Mira, ustedes, como ahí van cambiando las cositas, se pueden ver cada vez mejor. Y bueno, ahí depende cómo tú lo vayas controlando mediante el software. A todo esto, vamos a instalar estas memorias. En este caso, las vamos a instalar en una placa, en una ASRock X570 Taichi y un Ryzen 9, un 5950X. Por ende, deberían ser compatibles, y una vez instaladas, vamos a hacer algo importante. Una vez que nosotros ya instalamos la memoria y todo el tema, tenemos que meternos al BIOS, ya, porque las memorias automáticamente las detecta en 2400 MHz. Y para cambiar esto, tenemos que activar el perfil XMP o DOCP, dependiendo ahí la placa que tengas, ya, y cambiar la frecuencia. Esto lo va a hacer automáticamente, prácticamente, y van a dejar los 3600 MHz. En el caso que no se pueda de esta forma, uno va a tener que ir anotando las latencias una por una, y bueno, en realidad es prácticamente lo mismo, ya. Después de eso, solamente reiniciamos, y el PC, si lo adaptó bien, debería reiniciarse con sus anhelados 3600 MHz. También, obviamente, quise hacer unas pruebas de rendimiento de lectura y escritura, y aquí, como podemos ver en este lindo gráfico, podemos compararla con otras memorias RAM. Pero, ¿qué puedo decir? Simplemente, da un rendimiento decente, es bueno, ya, y por el precio que se venden, yo pienso que están bien. Bien, ¿ustedes qué dicen? ¿Son malas? ¿Son buenas? Déjame ahí tus comentarios, y también admira esa falla. Y bueno, ¿a ti qué te parecieron en términos de precio-rendimiento? En sí, no se puede hablar tanto de unas memorias más que mostrarlas, ver las fachas, sus frecuencias, a cuánto pueden trabajar, y obviamente te dan a dar un poquito más de FPS en juegos, dependiendo de las frecuencias que utilices. Ya, pero ¿tú qué pensáis de estas memorias? ¿Te gustan? ¿Son de tu gusto? ¿Las prefieres de otros colores? ¿O usas DDR5 ya? ¿O sigues en DDR3? ¿Qué tal ahí tu opinión? Así que, te mando un fuerte abrazo, y eso sería todo, cabros. Espero que les haya gustado el video, y chao, pa' chao.